¿Uno de tus compañeros sabe que vos tenés SIDA? No. ¿Y hay un rechazo? Hay un rechazo. Me da bronca que la gente no me comprenda. Me da bronca que la sociedad no me entienda. Daniel, un hombre enfermo de SIDA, en testimonial diálogo con Pinky. El infierno de una enfermedad implacable en un reportaje que usted no olvidará. El drama de 25.000 argentinos que luchan desde hace más de un año y medio con El Agua que no se va. Carlos Casares, un partido que se resiste a desaparecer. Con la conducción de Pinky y la participación especial del defensor del pueblo, José Corzo Gómez, Tele2 informa, primera edición, este martes 12 de abril a la una de la tarde por Tele2, el canal de las noticias.